Mamita Mirándote en mi mente se grabó Todo lo bello que nos dio el Creador Tus lindos ojos, tu lindo cuerpo Y el bronce que en tu piel te pone el sol Una mirada tú, una mirada yo De una mirada nace la canción Una mirada tú, una mirada yo De una mirada nace la canción Mirándote yo pude comprender Mirándome comprendiste también Que nos queremos, que nos amamos Que nuestro amor es idilio y placer Mami, mirándote me enamoré Mami, mirándote me enamoré Una mirada tú, una mirada yo De una mirada nace la canción Una mirada tú, una mirada yo De una mirada nace la canción Mirándote en mi mente se grabó Todo lo bello que nos dio el Creador Tus lindos ojos, tu lindo cuerpo Y el bronce que en tu piel te pone el sol Y el bronce que en tu piel te pone el sol Una mirada tú, una mirada yo De una mirada nace la canción Una mirada tú, una mirada yo De una mirada nace la canción Mirándote yo pude comprender Mirándome comprendiste también Que nos queremos, que nos amamos Que nuestro amor es idilio y placer Es un poco por ti Y el bronce que en tu piel te pone el sol Y es que eres tan bella ¡Eh!